Ante la crisis sanitaria que se vive, pronostican que en Quintana Roo 22.000 negocios, en su mayoría medianas empresas, no podrán sobrevivir a la pandemia económica causada por el COVID-19. Negocios que representan 50% del total de las empresas medianas que hay en entidad se suman alrededor de 45.000 de acuerdo con datos del Instituto de Estadística y Geografía. Ina Germán Gómez, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, dijo que las cifras son alarmantes, pero son parte de la realidad que está dejando esta pausa causada por la crisis sanitaria. Y la dimensión de la situación es grave, no solo en el tema de salud que aumentan los casos y decesos, sino que también en la parte económica. En Quintana Roo, 66% de las empresas están enfocadas al sector servicios y su costo más alto es la nómina. Al no poder cubrir ese pago simplemente, el negocio no funciona. El sector restaurantero ya había anunciado que solo en Cancún cerrarían 840 negocios por los impactos del COVID-19, aunque la cifra en mayo pudiera aumentar.